Hermanos, vamos a orar. Hoy les invito a que oremos especialmente por nuestros jóvenes y muy concretamente por la Jornada Mundial de la Juventud, edición 2023. Las Jornadas Mundiales de la Juventud nacieron en el corazón de pastor y de misionero de San Juan Pablo II. Una ocasión magnífica para acercar el corazón de muchos jóvenes a la persona de Cristo. Una ocasión preciosa para que muchos se encuentren con su Redentor, para que muchas vocaciones religiosas y sacerdotales tomen esa decisión que tal vez han estado aplazando. Una ocasión bendita para que en la fraternidad y la alegría propia de la juventud no falte la alegría más importante, la alegría de encontrarse con el Señor. Ese es el papel, ese es el propósito de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Para eso nacieron. Sin embargo, el tiempo pasa y es como una ley del tiempo que muchas veces las cosas decaen en su intensidad. Se pierde el fervor del principio y esa imagen que estaba tan clara de Cristo, imagen capaz de fascinar el corazón de nuestros jóvenes, se va desdibujando. En este año 2023, la Jornada Mundial de la Juventud se ha encontrado con un acontecimiento muy preocupante. El Obispo Américo Aguiar, que es el director general de esta Jornada Mundial de la Juventud, en entrevista a un canal de su país, Portugal, donde va a tener lugar la jornada, ha hecho declaraciones que causan grandísimo dolor y profunda perplejidad en muchos de nosotros. Palabras que no hay cómo entender, sino en su sentido natural y directo. Lo que dijo Monseñor Américo es que en la Jornada de este año, 2023, no se trata de convertir a los jóvenes hacia Cristo ni hacia la Iglesia Católica, que lo importante era el encuentro en la diversidad, porque la diversidad en sí misma es una riqueza. Las palabras de este obispo, que es obispo auxiliar de Lisboa y que pronto va a ser creado cardenal si Dios no dispone de otra cosa, las palabras de este cardenal van exactamente en contravía del propósito original de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es verdad que el encuentro y la fraternidad son elementos muy bellos, pero el protagonismo en las jornadas, como en toda actividad propia de un cristiano, es siempre mostrar a Cristo, invitar hacia Cristo, que Cristo sea más conocido, más amado y más obedecido. Por eso sentimos gran dolor muchos de nosotros. Sentimos gran dolor porque Cristo está siendo omitido. Seguramente habrá acontecimientos muy hermosos, seguramente en el encuentro entre los jóvenes y las familias donde van a ser hospedados, Dios no va a dejar de hacer cosas maravillosas. Estamos seguros que el Espíritu Santo está más allá de las palabras de un obispo. Estamos seguros de la victoria de Jesús por encima de tantas imperfecciones que todos tenemos. Pero eso no quita la tristeza, eso no quita la perplejidad. Al mismo tiempo, esa perplejidad tiene que convertirse en lo que estamos haciendo ahora, presentando nuestro corazón hacia el Señor, presentando nuestro corazón a Cristo para decirle, Señor Jesús, tu sangre, hasta la última gota de tu sangre fue derramada para redención de nuestros corazones. cada uno de los jóvenes que va a ir a la jornada mundial de la juventud, ya se trate de jóvenes agnósticos, ateos, confundidos, budistas, protestantes, judíos, musulmanes, cada uno de ellos, lo mismo que cada ser humano, fue el precio de tu sangre, por ellos derramaste tu sangre hasta la última gota. Por eso, Señor, porque todo lo diste, porque entregaste todo por ellos, yo te pido, rescata tú esta jornada mundial de la juventud, que más allá de las confusiones que hemos tenido con estas y con otras palabras, nosotros, Señor, apoyando con oración o aquellos que vayan a viajar para estar allí presentes, seamos testigos tuyos, que no nos avergüence, Señor, decir que somos tuyos, que no sintamos vergüenza de presentar abiertamente el Evangelio, como bien decía San Juan Pablo II, no para imponer, sí para proponer que la alegría de los jóvenes católicos, que serán la inmensa mayoría, que la alegría de ellos y la convicción profunda, la sinceridad de su mirada, el perfume que hay en sus corazones, que es perfume de Evangelio, cautive y que en contra de lo que dijo ese obispo, muchos se conviertan, muchos, que haya muchas conversiones y muchas vocaciones, muchas vocaciones que se entreguen radicalmente al ministerio de la cruz, al ministerio de la pascua, al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada, a la entrega misionera, que sean muchos, muchos, que muchos judíos vuelvan a Cristo, que muchos musulmanes lleguen a Cristo, que muchos ateos descubran a Cristo, que todos dejemos el pecado y nos abramos a la gracia de Cristo. Señor Jesús, yo te pido que esta sea tu victoria, yo te pido que tú venzas, Señor, yo te pido que sea tan grande, tan grande tu victoria, que incluso el corazón de Monseñor Américo pueda reconocer públicamente lo que tú y solamente tú has hecho, eso te suplico, Señor, eso te suplico y sé que no soy el único que lo está pidiendo, eso te suplico, Señor, porque tú eres el Rey, porque como decía nuestro Papa Benedicto, tú eres el único y verdadero dueño de la Iglesia y Señor de la Iglesia, más allá de los pecados, de las incoherencias de nosotros, sacerdotes u obispos, más allá de eso, eres tú el único que atrae, el único que convence, el único que convierte, alabado seas Jesucristo, alabado seas Jesucristo, alabado seas Jesucristo, tuyo es el poder, tuyo el honor y la gloria por siempre, Señor, tuyo es el poder, tuyo el honor y la gloria por siempre, Señor Jesús, tuyo es el poder, tuyo el honor y la gloria por siempre, Jesús, viva, viva Cristo, Rey, que cada uno de los jóvenes que se está preparando seguramente con ilusión para viajar con un grupo, con una parroquia, con un movimiento que cada uno de los jóvenes y cada uno de los sacerdotes que vaya tenga tal fuerza de evangelio que en esta jornada se multipliquen las conversiones a Cristo más que nunca, así te lo suplico, Señor, y a ti me entrego y a ti entrego la jornada mundial de la juventud esta y las que vengan, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, Amén.